Luego de las quejas de algunos usuarios de la IPS, radiólogos asociados por la forma como se les atiende, voceros de la entidad explicaron los motivos de bioseguridad que se tienen por la emergencia sanitaria que se vive. Es un poquito difícil e incómodo para los usuarios que nos entiendan que nosotros lo que estamos haciendo es prevención de la aceleración de la enfermedad en caso de que se presentase. Entonces estamos poniendo en práctica todas las recomendaciones del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional. Pidió el galeno que se debe comprender la dimensión de la emergencia y se debe actuar con responsabilidad. Ya hay congestión telefónica por la llamada porque eso es lo que le estamos diciendo a las personas que por favor saquen la cita nuevamente. Estamos reprogramando. Al estar reprogramando entonces están las líneas ocupadas. Cuando llama a la persona, si haya a solicitar la cita, tenemos un problema de congestión. Pero que gracias a Dios tenemos la plena seguridad que eso lo vamos a solucionar. Que a todos los pacientes los vamos a atender en el momento apropiado y oportuno. Falta es hacernos conscientes de esto, colaborar mutuamente, ayudarnos con el de al lado para evitar un contagio mayor. Recordó el vocero de la IPS que hay protocolos que deben cumplirse como están establecidos y esa ha sido la forma como ellos han procedido.